El hombre que vive con mujer felosa Si sale a la calle se encuentra una amiga Para saludarla tiene que decirle como esta comadre Pero su mujer se imagina lo malo Y apenas que arranca le cambia el semblante Y con gran disimulo empieza a preguntarle El hombre que vive con mujer felosa Si sale a la calle se encuentra una amiga Para saludarla tiene que decirle como esta comadre Pero su mujer se imagina lo malo Y apenas que arranca le cambia el semblante Y con gran disimulo empieza a preguntarle ¿De dónde es tu comadre fulano? ¿Cuándo le bautizaste esto a ella? ¿Dónde se conocieron ustedes? Caramba tú que tienes comadre No sea tan sinvergüenza embustero Y así empieza a decirle de todo Hasta que al fin se agarran los cuellos Y así empieza a decirle de todo Hasta que al fin se agarran los cuellos Así nomás Así nomás Y eso es lo que me digo yo Ah Ah Jejejeje ¡Veis! ¡Ey! 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 ¿De dónde estuvo Madre Pulano? ¿Cuándo le bautizaste tú a ella? ¿Dónde se conocieron ustedes? Caramba, ¿tú qué tienes, comadre? No seas tan sinvergüenza, embustero Y así empecé a decirle de todo Hasta que al fin se agarran los cuellos Y así empecé a decirle de todo Hasta que al fin se agarran los cuellos Así nomás, así nomás ¡Ay! Y como dijo el compadre Ñoño Un saludo para la potranca Y también con cariño para mi comadre Lupe Hernández